Bienvenidos al vídeo en el que vamos a hablar sobre qué es un software ERP. Mi nombre es Miguel Ángel Ronda y soy profesor de informática especializado en formación profesional. Un software ERP es un programa que va a gestionar, va a permitirnos gestionar todo lo que acontece a una empresa, ya sea una empresa grande, mediana o pequeña. Vamos a poder gestionar desde el mismo programa temas tan dispares, tan diversos como puede ser la gestión de nóminas, la gestión de redes sociales, recursos humanos, contabilidad, facturación, incluso hasta alquiler de una flota de vehículos. Todo ello en un mismo programa. Existen diferentes versiones, cada una de ellas va a tener una serie de módulos disponibles, algunos tienen más, otros menos, algunos módulos aparecen agrupados en según qué solución ERP. Pero principalmente podemos encontrar algo como lo que estáis viendo en pantalla. Diferentes módulos que al final muchos de ellos incluso se van a ver asociados a departamentos. No siempre es así pero en ocasiones suele darse en bastantes medidas. Podéis ver ahí desde una gestión de redes sociales, un CRM, gestión de ventas, una encuesta, creación de encuestas, en fin, muchísimas posibilidades que ofrecen los módulos de cualquier ERP. Pero claro, existen diferentes opciones, no hay una sola. Incluso dentro de cada una de ellas, de cada compañía que desarrolle un ERP, existen diferentes soluciones que nos van a permitir adaptar la mejor a nuestra empresa. Principalmente, pues siempre podemos destacar a SAP como una de las más importantes y una de las más importantes, Microsoft Dynamics o Oracle, que son quizá las tres principales, los tres principales actores en el mercado de los ERPs a nivel mundial. Y luego, bueno, en España también tenemos muy implantados AGES y ODU, que es de lo que ocupa, pues que tiene una ascendencia clara en torno a los ERPs de diferentes tamaños de empresas. Hasta aquí este vídeo sobre ODU. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo sobre ODU, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinars.